Quería agradecer especialmente en este cierre no sólo a todos los profes, las profes, los que trabajan, los empleados municipales, los que mantienen las estaciones, las que las ponen en condiciones, las que llevan los elementos, las que hacen las compras, toda la gente que trabaja, sino también a los padres, a las madres, a todos los que hacen que ustedes puedan ir y aprovechar las estaciones municipales. Para nosotros es una gran responsabilidad poder tenerlas en condiciones con realmente una vocación de servicio por parte de cada uno de los que trabajan, de todos los equipos, para que ustedes se puedan divertir, para que puedan mostrarme lo que vi de sus trabajos en el año, de lo que hacen día a día, para que de ustedes, les digo así, de ustedes, tengamos un mundo mejor. Nosotros tenemos que aprender de cada palabra que ustedes pusieron ahí, de cada deseo que ustedes tienen. Nosotros tenemos que aprender de eso y poder transformar el mundo. Yo estoy convencido, y yo no era político, me involucré únicamente porque mi idea es cambiar la vida de la gente, que todos los días todos podamos vivir un poquito mejor. No es fácil, pero se puede. Pero la única manera que se puede es con ayuda, teniendo equipo, y el equipo son ellos. Y de corazón, les digo que todos ellos que están parados son los que trabajan para que ustedes se puedan divertir. Ustedes, enséñennos a ser mejor persona. Este país, esta ciudad, se cambia únicamente si cada uno, desde donde está parado, es mejor persona hoy que ayer. Estoy actualmente en Estación Municipal Mediateca, ubicada en el barrio Santa Rosa. Formo parte del Grupo 3 de Apoyo Educativo, que está conformado por la Estación de San Lorenzo, la Estación de Varadero Sarsotti y la Estación de Mediateca. Lo que hicimos en estos últimos meses, cuando empezó este proyecto para nosotros, fue basarnos en la Convención de los Derechos del Niño para trabajar con los niños, además de los aprendizajes básicos de lectoescritura y matemática, a través del juego y de la accesibilidad a sus derechos, otros conceptos, otras experiencias. La verdad que fue muy grato trabajar con el equipo y la libertad que nos dieron para poder generar los dispositivos que querramos.